Hola que tal muchachones, bueno, acá les traigo un video más para el canal y en esta ocasión vamos a revisar la cuenta del suscriptor Que, bueno, no se si es B-Running, By-Running, no importa Bueno, vamos a darle Y ya de por si Bueno, es un colega mío Así que ya de por si este Tiene una buena cuenta Pero he visto pequeños detalles que quizás No me gustan la verdad mucho Para ser sincero, no me gustan Y bueno, vamos a comenzar acá con los cromos A ver, vamos a darle a los cromos Y bueno, vamos a revisar primero las opciones de abajo Luego revisaremos las opciones de acá arribita O sea, las estrellas despertadas Así que nada El cromo de Baby Spider-Man es muy bueno, la verdad Yo como lo dije, lo veo un poquito más para el PvE Pero no está nada mal tampoco para el PvP Bueno, acá como vemos Sacó ataque de energía, tiempo de recarga y defensa de energía Ya, ha estado revisando esto y En defensa de energía la verdad es lo que obviamente me disgusta Pero, o sea, si tú tuvieras en la última opción No tuvieras buenas opciones en defensa de energía Te puedo entender Pero, perdón, acá no es En defensa de energía O sea, del 6% Fácilmente te estás perdiendo acá PGMATS Sé que tienes una buena cantidad de PGMATS Pero, que tengas un poquito más La verdad Mira Entre ataque de energía que he sacado acá Y tiempo de recarga Yo quizás arriesgaría ataque de energía Ya que en tiempo de recarga también te veo que estás Más o menos No decir bajo, pero Para tener una cuenta del PvP Para dedicarte para el PvP No estás tampoco tan mal Y nada Bueno, como te digo Tiempo de recarga y PGMATS Iría yo Aunque El detalle acá es que lo tienes en nivel 7 En nivel 7 Si lo decides también dejar así Bueno, te entiendo Porque es un buen nivel en sí Es el mejor Pero bueno Ahora vamos a pasar Con el de Black Panther Que también está en un buen nivel En nivel 6 Acá, bueno Índice de recuperación es lo que me disgusta Evidentemente Lo demás está muy bien Acá podemos sacar En índice de recuperación Podrías haber sacado velocidad de ataque Pero Ya también Como te dije Ya he visto un poco antes Ya he estado viendo tu cuenta Y tienes un montón De velocidad de ataque Así que Esa también te la puedo dejar pasar Porque la verdad También Tienes muy buenas estadísticas ahí Y ahora vamos a pasar Acá Si Entro un poco en detalle A ver Un poco en discusión Ya que a ver Este cromo es De lo mejor La verdad Ignora la defensa PG Max 9,5 Vale Muy bien Daño crítico Vale Esta también Muy bien Índice crítico Ataque energía Velocidad de ataque Mira Si este cromo de acá A ver Vamos a darle acá Vamos a darle a cromos Vamos a buscar Vamos a darle por acá Si este de acá En vez O sea Si no me equivoco Acá debiste sacar índice crítico Si esto no tuviera el bono Del 20% de PG Diría que lo dejes así Tal cual Porque te salió muy bien Nivel 5 Está bien Está muy bien Pero la verdad Si o si Tienes que sacar El bono Del 20% de aumento En los PG Es muy Pero que muy Importante Influyente también Para temas de conquista Y pvp Y duela dimensional Obviamente Yo cuando he estado Jugando duela dimensional Normalmente Usa Sentry Como la mayoría Ahora lo hace Y Más o menos Aumente algo De 50 5k No recuerdo Muy bien ya Pero si La verdad Te ayuda mucho Te salva de muchas También Muy recomendado Hasta en conquista También me ha ayudado Bastante Y bueno Lo demás La verdad También muy buenas Estadísticas Muy buen nivel Y bueno Ahora vamos a pasar Acá también Con otro dilema Que es el de Wempul Que la verdad Nivel 5 Está muy bien Todas las estadísticas Que he sacado Están muy bien Pero acá Mi dilema Es con la última Que a ver Yo también Tengo esa estadística Esa de acá La del 20% De aumento En todos los ataques ¿Por qué digo Que estoy en dilema En eso? Porque a ver Hace Hace poco Acabo de Bueno Tener Una conversación Con un amigo Y me había comentado De que Este bono Del 20% O sea Con la probabilidad De activación Cuando te impactan Con una probabilidad Del 5% Te aumenta 20% Todos los ataques Este Bueno Esta estadística ¿Cómo te puedo decir? Se ve afectada En Por ejemplo Vamos acá En esto Cuando tú En el conjunto De eso En pocas palabras O sea Cuando tú atacas Con una probabilidad Del 12% Te aumentan 40% De aumento En todos los ataques Pero lo que hace Este cromo Es perjudicarlo Perjudicar En esa parte En esa O sea En vez de tener Un 40% Te lo reduce Un 20% Yo no sé Si sea del todo Cierto Si es así Pueden dejarlo abajo En los comentarios Pero si No ser así La verdad Lo tienes muy bien La verdad Tienes muy bien Este cromo Me gusta La verdad Como lo tienes Por el ataque De energía Bueno Este también Está muy bien Si hubieras sacado Ignorar defensa Quizás hubiera sido Un poco mejor Ya que a tu cuenta También le falta Un poco Ignorar defensa Pero de por si Ya está bien Bueno Y ahora también Vamos a pasar Con otro dilema Que es este de acá De por si Buenas opciones fijas Pero A ver Yo justo acabo de sacar Hoy día Este cromo Y antes de nada ¿Pueden creer Que me he tirado Como 50 cromos míticos Y todavía Y no me da Buenas estadísticas? No Ahorita no chicos No No puede ser Lo siento Si me estás viendo Ya sabes Por qué Te estoy rechazando A la invitación Eh Bueno Como les estaba diciendo 50 cromos míticos Me he tirado hoy día Me he gastado Como 20 millones de oro Más todavía Y nada Lo único bueno Es que ya tengo este cromo Pero nada Me estoy desviando Mucho del tema Eh Mire Si no tuviera este bono Del 20% de aumento En el ataque físico Te diría que Ahí Ha sacado Muy buenas Estadísticas De por si también O sea Si son buenas estadísticas Pero la verdad Saca un 20% De ataque físico Sé que Yo mucho critico El ataque físico De que No hay muchos metas Pero Eh No está tampoco De más tener La verdad No está de más tener Mi Bueno Velocidad Movimiento A ver Vamos a ver Creo que Podíais haber sacado Inicio crítico Tiempo de recarga Si Inicio crítico Como tengo yo Lo único Lo único bueno Está La parte de abajo Que tengo Y bueno Tiempo de recarga También hubiera sido Muy bien Cualquiera de esos dos No importa Y nada Ahora vamos a revisar Las partes de arriba Las estrellas Despertadas Y veo que Tienes esquiva Como opción Muy buena Opción La verdad 11% PG Mads 11% Muy Pero que muy bien Tiempo de control De masas O sea Es como A ver Al estar mermado Elimina todas las mermas Es el tipo de liderazgo Pero un poco Un poco más chafa Digamos Pero que te sirve Si te puede servir Digamos Todas Todas las defensas En un 11% Bueno No es tampoco tan mal La verdad Cuando ya llegas a tener Llegas al tope De tener mucho PG Todas las defensas Es Bueno Una buena Estadística Por decirlo así Tiempo de recarga Un 11% Que te viene a ti Muy bien en tu cuenta La verdad Y todos los ataques 11% La verdad El de Baby Spiderman Yo que tú Nunca lo quitaría Nunca lo quitaría Viéndolo bien Analizándolo bien Como te había dicho Hace rato Defensa de energía Quizás quítalo Pero viendo Que está en nivel 7 Quizás Yo que tú Lo dejaría O que si gustas Cámbialo Pero no te lo recomiendo Mucho Las probabilidades Que te salgan Muy buenas estadísticas Son muy bajas Y si es que te salen Te salen en nivel 1 Así te lo digo Ahora vamos a con el De Black Panther Índice de recuperación Bueno PG Max 10% Muy bien Tiempo de control de masas Bueno Hacer lo mismo de acá Pero bueno Ya también tener mucho Resistencia mental Y si es así Super F Velocidad de ataque Que está muy bien La verdad Y resiste mental Que chafa Quito Las dos resistencias mental Quítalos Así o si También te recomendaría Quitar el índice De recuperación Todo de hecho Quitalo Excepto Exituando PG Max Y velocidad de ataque Ya con este 10% De control de masa Creo que Más que suficiente La verdad Pero bueno Ya Ahora vamos a ir A acá Que solamente Tienes 3 estrellas Despertadas Que tiempo de control De masa Super F Velocidad de movimiento Super F No Está mal La verdad F F la verdad Todo aquí Todo tiene que cambiar ahí Y la verdad Yo que tuviera Bueno Segura Quería sacar Un poco más de PG Me imagino Pero no has tenido suerte Has sacado doble resistencia Mira Hace esto ya Termina de despertar Estos 3 Y luego te centras En este cromo Y bueno Ahora vamos a ver Los efectos Como Bueno Tienes una gran Velocidad de ataque 32% 32,5 Bueno Índice crítico 5,4 Algo bajo La verdad Trata de subirlo Mínimo 10, 15% Daño crítico 13,2 Trata de subirlo Un poquito más Como te digo 15 por lo menos Todos los ataques 49,6 Casi un 50% Está muy bien Eso sí Ataque físico 8,4 Está muy bajo Y la verdad Es más que todo Por eso que también Te estaba recomendando El bono del 20% De PG De PG Perdón De 20% De ataque físico Para así digamos Compensar Ese 8% Que está muy bajo Ataque de energía Tienes un 25,5 Muy bien La verdad Ignore la defensa 35,7 Algo bajo Mínimo Saca un 5% Más Un 40% Sería lo más adecuado Ignore esquiva 3% Bueno Este es por seguro Por haber completado La colección Muy bien Aumento de concentración Y daño de perforación Está bien 2% Tiempo de recarga 26,7 Si está algo bajo Pero tú vas para el BVP Así que Contarle que tú te puedas Bajar temas de Jefe leyenda Como Mephisto Y Null Más que suficiente Si te lo puedes bajar Déjala así tal cual El tema de esquiva Está muy bien 20% Si puedes llevar un poco más 25, 30 Dale Pero 20% Ya de por sí Es muy bien Muy bueno PGMATS 52,5 Está muy bien La verdad 50% Más del 50% Ya está muy bien Si puedes Sacar un poco más de PG Trata Y nada Bueno El bono del 20% Que ya te explicaste un momento Y bueno Vamos a revisar A los personajes Y desde ya te digo Que solamente Me habías comentado A 8 personajes A revisar Y bueno Vamos a darle Con Thanos Que fue el primero Que me comentaste Para revisar Y a ver Vamos a darle Su traje Mítico De por sí Ya Muy buena estadística Tiene como opción PG Esquiva E índice crítico Vale Pero lo que me gusta Acá es de que El PG Está en 1410 Está muy bajo La verdad A ver Vamos a darle acá Yo también tengo Tanus Con ese mismo traje Mira 1400 sostenías Yo tengo 1900 Con un solo traje Que cuesta oro Ojo con esto Este traje de acá Cuesta oro Si no sabías Pues ya te pasé El dato Este también Cuesta oro El de Elsa También cuesta oro Lleva lo mítico Mira Te estás perdiendo De literal Casi 3800 3900 De PG Que no viene Nada mal La verdad Y bueno Yo decía Acá ya es opcional Acá me imagino Que tienes el de Wempul Para haber sacado Esquiva Y bueno Como te llevo Acá es opcional Ya que Lo más recomendado Es quizás Los tres de abajo Ataque físico Ataque de energía No tanto Ya que bueno El personaje De por sí También ya tiene Daño elemental Daño de fuego Y ya de por sí Con eso Todos los ataques Serían lo mejor Índice crítico O daño crítico Y antes que me vayan A decir Que tiene daño Del mental Bueno Acá les muestro En la habilidad Número cuatro Tiene daño De fuego Vale Y nada Bueno Si yo más o menos Lo tengo equipado No es lo mejor La verdad Pero es algo Que sea Puesto tres Bueno vale Yo he dicho Que puesto tres Es lo mínimo Que yo requiero Para tier dos nativos O tier tres nativos Y bueno Está muy bien Porque bueno Cuesta el doble De por sí Simbion de tenaz Te entiendo De por qué Las puestas Simbion de tenaz Como yo digo Cuando tú sientes Que ya tienes Mucho PG Poder de binario Mejora drástica De densidad Pasa ya Quizás a un lado No viene mal Pero Simbion de tenaz Por el tema De que te da Treinta y cinco Por ciento Todas las defensas Que viene muy bien La verdad No es lo mejor Quizás Pero a tu cuenta Quizás no se destaca Mucho por tener Defensa O sí A ver Todas las defensas Un quince por ciento No está de más Tener quizás Más defensa Pero bueno Vamos a darle A ver Buenas estadísticas Pero Lo que me disgustó Un poco Es el tema De la velocidad De ataque acá Yo hubiera puesto Un 1 de PG Con sus seis estrellas Respectivamente Hubiera sido Lo mejor Quizás Pero bueno Si te funciona Así Ya de por sí Está muy bien Mira acá Lo tienes WPG Y con una bendición O sea Wow Y dos Acá dos bendiciones De ataque físico Aunque una te da daño crítico Un índice crítico Está muy bien Si puedes llevarlo Esto a mítico El de PG Dale Perfecto Perfecto Acá quizás Quitaría el de velocidad Que le pondría Un poco más de PG Y bueno Vamos a darle Y mira La opción adicional Tienes esquiva Muy bien La verdad Muy bien Bien hecho La verdad Trata de despertar Esto ¿Verdad? La esquiva Es muy importante Además Estás perdiendo De un 5% Lo máximo Que puedes adquirir Si no me equivoco Es un 40% Y bueno El CTP De regeneración Lo máximo Si no mal recuerdo Es un 34% A ver Vamos a darle 34% Vale Y tú tienes Es un 33% Y está muy bien La verdad Es un 1% Que es influyente Si Pero quizás Casi en nada Así que bueno Yo que tú no lo movería Está muy bien 10% Y 35% Perfecto Bravo Para Thanos Bravo Y bueno Ahora vamos a darle A Sentry Puesto 5 Muy bien La verdad Pasó la valla Que yo Bueno Tengo como mínimo Proteger al capitán Despierta todo esto Por favor Se está perdiendo Otro 5% Verdad Antes de revisar A Sentry Se esquiva No está mal Pero darle Todos los ataques Con PG Todos los ataques Todos los ataques Todas las defensas Todas las defensas Todas las defensas Todas las defensas Vale Y esquiva Está muy bien Acá todos los ataques Bueno Todas las defensas Todas las defensas Vale Vale Está bien Vale Está bien A ver Trata esto Si Del 23 Llévalo al 25 Sé que Es jodido Si Es muy tedioso Es cierto No es por presumir Ni nada de eso No lo tomes de esa manera Pero o sea Con eso quiero decir De que Si yo pude hacerlo Ustedes también pueden hacerlo Chicos De que es muy Molestoso Gasta un montón De material Un montón de oro Es cierto Pero ustedes pueden hacerlo La verdad Está super FB Tengo que mejorar Su equipación La verdad Pero nada Esta es la revisión De cuenta De Be running By running Bueno Me gusta que le tengas Así la verdad Full Todo amplificado Igualito pasó Contanos También me percaté Ojo Todo estaba amplificado Acá también Full bendiciones Veo que le tienes Bastante cariño Despiértale Este es mítico Por favor Bien Muy bien Y bueno Algo de esquiva Está bien Está bien Muy bien Y acá Como opción adicional Esquiva Perfecto Como te digo Acá te estás perdiendo Si no me equivoco 500 Vamos a darle Al mío 2077 Yo le di penetración De defensa Porque bueno Como todo el mundo sabrá A ver Vamos para que Para que vean Está muy chafa La verdad 34% O sea Muy bajo La verdad Muy bajo Pero bueno Ya es algo que Poco a poco Iré solucionando Ya tengo el cromo Que me da Ya bueno Ya es otro tema Esquiva Como te digo Se está perdiendo 500 que sí Es influyente Sí es influyente Bueno Y ya la verdad El STP 33,5 O sea te queda Un 0,5 Déjalo así De por sí Ya está muy Pero que muy bien Muy bien La verdad Me gusta Ahora vamos a darle A bueno Al calvito Al negro del whatsapp Ah bueno Acá es lo que Vamos a escriptar Está muy bien Que lo tengas Ahí Su rango de informe Mítico Pero mira El PG Lo que estaba analizando Hace rato Es que a ver Eso veo Me imagino que Lo tienes en temas De 1400 por este Pero También vi Que tenías El traje De acá De este de acá Y lo tienes en mítico O sea Digo esto Digo Señales esos dos trajes Por esto Miren Yo también lo tengo Yo lo tengo en heroico Ojo Cuando vas avanzado Te pide ese traje Cuando vas a heroico Te pide ese traje No perdón Excepcional Me estoy confundiendo Excepcional Y este es heroico Miren Yo lo tengo en mítico Cuesta Si Pero Si se puede hacer Todo con paciencia Y acá Bueno Es un poco tedioso Subirlo Aunque no es Tampoco tan caro La verdad No es tan caro Algunos cuestan Acá el doble de 10 Pero bueno Por lo menos Deberías tener Quizás un 2500 Me entiendo que Acá tengas un 1400 Porque este traje Lo tienes en heroico Si no me equivoco Heroico te lleva hasta ahí Y además Este traje Tiene ser mítico O sea Este te debe subir Unos 1000 O sea Deberías tener Por lo menos 2000 Y 1400 O sea Un 3400 No sé por qué No te suma No sé por qué No sé si No sé Lo que ha pasado Pero bueno Ya me puedes comentar Luego Poder de binari Está muy bien Ya que este personaje Refleja Como todo el mundo sabe Así que no le viene Nada mal Todos los ataques O las defensas Vale Muy bien PG acá Perfecto Este es lo que me Un poco de gustar También Trata de subir Este PG Mínimo a 5 Pero 6 Este yo se voy a pedir a ti Ya que Tienes una gran cuenta La verdad También lo mismo Pero de por sí También está muy bien Y acá Tienes como si Un gancho Una legiva Perfecto Bien Vale 30,2 Lo que estábamos viendo O sea Un 33 33,5 Se queda que Este es un poco corto Pero está muy bien No lo muevas No lo toques ahí A menos que te sobren Los obeliscos Y quieras darle Unas tiradas Dale Pero a él Como te dije Ya he revisado tu cuenta Antes De realizar este video Y a él No te recomiendo Todavía darle Unas tiraditas Ya verás Al final a quien Te recomiendo yo Bueno Y ahora vamos a darle Al Ghost Rider A ver A ver Vamos a darle acá Bueno Veo que no tienes El traje de Cap Hydra Bueno Entiendo Eh Fuerza del Hulk Cabreado Bueno Está bien Eh Aunque Quizás yo que tú Me iba por la opción De Turbo Ya que Turbo Puedo de ver Tú tienes Bueno Más o menos El daño crítico La verdad O quizás Ojo de Alcombre Porque tampoco es que El tiempo de recarga Estés No sé si estarás topando Y el índice Y también te sube El índice crítico O sea También son opciones Pero Fuerza del Hulk Cabreado Como te digo Tampoco está Nada mal Eh A ver Vamos a darle Ataque de energía No Acá si va a ser Tiene que ser fijo Todos los ataques Ya que Tiene daño de fuego Daño elemental Lo mismo acá De que este Toque esquiva Está muy bien Pero Hay que ser Todos los ataques Pero sí No Defensa de energía No Puedes cambiar la opción Obviamente Dale todas las defensas Pero bien Bueno Ahí está bien Índice crítico Eh No Trata de Desarrollarlo La verdad Trata de Así tal Tal Todos los ataques Está muy bien Pero trata de Despertar todo esto Si estás además Perdiendo un 18% O sea Un 40% Es lo máximo Que puede sacar Nada Esto es lo que Si me ha gustado Bastante Eh Varias bendiciones Penetración de defensa Está muy bien Aunque quizás No se está No se está O sea No se está faltando Tiempo de recarga Mira Tiene sacado una bendición Y nada Está muy bien Está muy bien La verdad Está muy bien Si la verdad Está muy bien Ese personaje Eh A ver Me imagino que La fuerza de jucar Le va a estar topando Acá Índice crítico Bueno Tienes poco índice crítico Está muy bien Tienes poco índice crítico Está muy bien Eh Perfecto 0,9 60 Acá es difícil Que te salga alto Pero bueno No tampoco lo tienes nada mal Trata de subirle su puesto Mínimo a 4 Eso sí Es un personaje normal No te pide el doble Así que bueno Ahora vamos a pasar Con Caballero Luna Es raro Vas para el PvP Pero me estás comentando Personajes Que son full PvE Y para colmo Así se equipó Para el PvE Así que bueno Aunque la verdad Es lo mejor La verdad No le vas a poner Un CTPR generación A Ghost Rider Lo mismo con este O autoridad No Eh bueno Penetración de defensa Y deses crítico Vale Bueno Puesto 4 Eh A ver Ataques Y deses crítico Bueno Tan 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 Todas las defensas Sí bueno Aunque defensa de energía No importa acá Dale si le gustas Con defensa de energía No importa Acá sí Pero trata de despertar Todo Ya que te estás perdiendo De un 20% De aumento En todos los ataques Wow Te estás perdiendo bastante Y ahora bueno Vamos a revisar acá Eh Está muy bien Me gusta Y velocidad de ataque acá Pero No sé si A ver A ver Evidentemente Si puedes subirle Un poco más Aún menos Que ya estés topando Pero algo A ver Un consejito acá Tú tienes poco índice crítico ¿Por qué no Este de velocidad No sé cómo estarás O sea Tus estadísticas topando No sé cómo estarán Topando tus estadísticas Es lo malo De la revisión de cuentas Si no podría darte Un punto de vista Más exacto Quizás Pero Pero a ver ¿Por qué no Esta velocidad de ataque Cambiarlo por índice crítico Porque En tu cuenta Tienes poco índice crítico Y acá Bueno Veo que tampoco Tienes O sea Tienes acá Uno que sea Dos Tres Tres No más índice crítico Me imagino que No estás topando Creo que es lo más evidente Acabo que se te apoye En algo Pero No creo que igual Con eso estés topando ¿Por qué no Quieres acá darle En velocidad de ataque Índice crítico Lo que te brinde El traje de por sí Índice crítico Déjalo así tal cual Y creo que el de Iron Man te brinda O sea que A ver Luego ya pasamos a eso Y el de penetración De defensa Cambiarlo Por velocidad de ataque Todo eso Estaría Estaría muy bien Que te comento Siempre y cuando La penetración de defensa Ya se estés topando Se está topando Bueno Yo que tú Haría eso Así aprovecho Más estadísticas Para poder topar Y bueno Y como te decía El traje de Iron Man Creo que te brinde Creo que lo tienes O no A ver Vamos a Eso si no me percaté La verdad Iron Man ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te encuentro No lo encuentro La verdad Tampoco me voy a poner acá Creo que estaba al inicio Acá estaba Bueno Me imagino que sí Lo debes tener La verdad Me imagino que sí Debes tener El de Tony Ese traje de acá Es free Yo lo tengo en legendario Si yo puedo Tú obviamente puedes Yo lo que quiero ir Es que Tengo entendido Si no me estoy Estoy equivocando Me imagino que ya Los días en mítico Ah no Perdón Miren Mira cuánto índice crítico Estás perdiendo Y eso que yo lo tengo En legendario Esto podría aumentar Un poco más De 1600 Yo que sé 1600 o 1800 O 1700 Perdón No perdón De 1500 O 1600 O 700 Más o menos Eso es lo que calculo Que te puede dar Índice crítico Mira Estás perdiendo Buena cantidad De índice crítico Ahí Y así quizás Topar más sencillo Pero bueno Ahí te lo dejo a ti De por sí también Tener bastante Velocidad de ataque Este personaje Está muy bien Pero como te digo Tu cuenta Tiene un 35% Creo que Darle velocidad de ataque A este personaje Es un abuso A mi opinión Es un abuso Lo que sí me gusta Bastante Es que tiene Un CTP poderoso Eres una top Eres una completa ballena La verdad La verdad A ver Mira 30 y 200% Muy bien Y que te salga acá Un 5 con 15 Ya es Ya está muy recomendado Ya está bien ya Que busques un 6 O sea Lo máximo de arriba Que puedes sacar Es un 6% Con un 20 Si no me equivoco Y que saques acá Un 30 con un 200 Ya creo que Ese es Ese es lujo Creo yo Creo que A mi opinión Es lujo Pero Si quieres Dale Aunque yo no te recomiendo La verdad Yo lo que Donde sí te voy a recomendar Es con ella Que también Me comentaste Que la revise Es Sharon Rogers Vamos Lleva el traje mítico No cuesta nada 480 billones Creo que nomás será No cuesta nada Eh Puesto 2 Lleva el puesto 4 Mínimo A ver Despiértale Esto también Despierta PG es importantísimo Acá Ya que Bueno Por la acumulación Que ella hace Mira Te estás perdiendo Un 8% Créeme que Si 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 afecta Bueno No está Nada mal Tampoco Si estás topando Ya No lo subas Si no estás topando Dale Que esperas Aunque me imagino Que En índice crítico En verdad No voy a estar topando Me imagino Eh Vamos Está muy bien Sube Ataca energía Ataca energía Está de por sí bien Y Bueno Sube el PG PG es importante En ella Por la acumulación Que hace Con la habilidad Número 3 Si no me equivoco Y como tiene Opción fija Índice crítico Bueno Lo más lógico Es lo que Mira Se ha hecho lo mismo Podrías hacer casi lo mismo Aunque no sé cómo Necesitarás En tema de índice crítico Pero bueno 4 10% A casi Quizás Como te dije hace un momento A casi Te recomiendo Hacer quizás Unas cuantas tiras Y que te salga Un 15 5 con 15 Como lo hiciste Con el caballero luna Ya que Un 30 con 200 Sé que es complicado Lo es Pero puedes hacerlo A ver Acá Cuando atacas con una prioridad El 12% El 12% Menden todos los ataques Ah ya lo mismo Es eso Perdón Pero así de por sí Ya está muy bien SSTP Así tal cual También te funciona Muy bien Yo que ni lo tengo En poderoso Me va muy bien Contra temas de Mephisto En fase 2 Jejeje Y a ti me imagino Que Bueno En una Nada más Debes bajar Ahora vamos Faltan los dos Últimos personajes Vamos con El traje refinado De Luke A ver Legendario Este traje No sé En verdad Que traje Este pedía Pero Me imagino Que debes subir Ese traje Lógicamente 2000 Te debe dar Y acá En esquiva Quizás Lo mismo Te podría decir A ver Antes de nada Proteger al capitán Bueno vale Todas las defensas Todas las defensas Bueno está bien Todo Ataque físico Bueno Te lo puedo pasar Ataque físico Bueno PG PG Todas las defensas Todos los ataques PG Bueno vale Mira Acá si vamos Voy a discutir un poco Entre índice de recuperación Y defensa física Yo lo quitaría Y pondría ataque físico O esquiva O un ataque físico Con una esquiva Es lo que yo haría Creo que es la mejor Defensa física No sé que tanto Le voy a beneficiar La verdad Inici de recuperación Lo mismo No me gusta A mí mucho Esta estadística En tema de PG Súbele por favor Mira Acá está muy bien De hecho Doble ataque físico O un ataque físico Con una esquiva Estaría muy bien Y sube estos PG Y también esta esquiva Puedes añadir Uno de ataque físico La verdad Estaría muy bien Y lo demás Intente subirlo a 6 A mítico A 6 estrellas Bueno Y Acá está muy bien Si quieres puedes ponerle Una acción estadística Ataque físico O esquiva Este índice crítico Bueno Quizás lo quitaría No es que lo tengas En 5 estrellas Para que te duela Quitarlo Pero ya Te lo dejo Atención Esquiva Está muy bien Y acá es donde Te comenté Hace ratazo Que en vez de En vez de Silver Surfer Acá haría yo Unas tiraditas Ya que en Silver Si no me equivoco Tenías un 30% Y acá tienes Un 27,9 O sea Más recomendado Lo mínimo Que te puedo pedir Quizás un 29% Sé que está A 1,1 Pero La verdad 26,9 Se ve muy bajo Y bueno Por el tema de abajo 10% Y 35% Está muy bien Y bueno Ahora vamos a pasar Al último Y el más querido Quizás Dark Devil Eh bueno No sé que traje Este pie Tampoco Este personaje Pero Ya era mítico Igual Sentido Arácnido Está aumentando Toda la defensa Está muy bien Bueno vale PG Toda la defensa Toda la defensa Esquiva Vale Y vale Está muy bien La verdad Está muy Muy pero que muy bien Pero Lleva las 6 estrellas Despierta todo Puesto 5 Muy bien la verdad WPG Vale Inicio de recuperación Mira No sé si Bueno No sé si funciona así La verdad Eh Vamos a darle Vamos a darle acá Vamos a darle Al tipo de velocidad Aquí está Lista de uniformes Y vamos a darle acá Efecto de uniforme Mira Probabilidad de activación Al esquivar Se aplica a ti Un 30% De recuperación En los PG mats Con eso Quiero decir que ¿Por qué no darle En vez de índice de recuperación Quizás esquiva No sé si así funciona La verdad Si es así Quizás Te recomendaría más eso Y si en caso No fuera así Hazlo Haz como En el caso de Luke Pon Ataque físico Doble ataque físico No me gusta mucho El índice de recuperación A mí Pero bueno Acá también Doble ataque físico El PG Trata de subir Este PG El esquiva Bueno déjalo No Perdón Pon Uno Sigue fijo De PG Porque tienes un CTP De regeneración Y acá Puedes poner uno de esquiva O ataque físico A tu opción Te lo dejo A tu gusto Ataque físico Bueno Eh Penetración de defensa Bueno Esta también está muy bien Quizás Te falta Topar esa estadística Si la verdad No está tampoco Tan mal esta parte Quizás Te falta ahí Topar Y acá está Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Esquiva Muy bien Y bueno 33,3 Que está bien Está muy Pero que muy bien Y nada Creo que bueno Eso sería todo Si no me equivoco Algo así Como una Bueno Me tomé la molestia De revisar A tu Hulk La verdad Quítale el ataque físico Por favor Esto me duele Esto me duele Quítale y dale A este cabrón One look One look Cualquiera Estos dos Pero este Quítale En serio El daño Y no me dejes Que lo juzgas Con el daño crítico No me dejes eso Porque acá Mira Mira Acá Tienes ataque físico Este personaje Todo el mundo Ya lo sabe Más PG Más daño hace El ataque físico Ya no sirve de nada En este personaje Con ese traje Por lo menos Quítese de De recuperación Que me duele No A mi no me gusta Mucho este estadístico Que te recomiendo yo poner ahí Lo mismo que con look Con dark devil Esquiva Esquiva O penetración de defensa Si te falta topar Porque tampoco es que Tengas el cedido Ya lo mismo te digo La verdad lo mismo Y bueno Prefiero que acá esté esquiva La verdad En vez de índice de recuperación Seca todos Nos sobra un CTP de regeneración Estoy consciente de ello Y bueno Tampoco está tan mal Como lo tienes ahí Y para finalizar Vamos No sé A ver Este sí no Este sí no es revisado A ver Por ejemplo Este de acá Este cabrón Está muy Es muy bueno Es 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 muy jodido Llevar Su equipo Al 20 Enseguración Bueno Yo prefiero Penetración de defensa Es bien difícil Toparle su penetración De defensa En este personaje También soy Groot Bueno Trata de subirle Todo Si gustas No es malo Como le tienes La verdad Pero quizás Este de acá No digo que no le vaya mal Un CTP de regeneración Le va muy bien Pero una autoridad Le va a ir mejor No Mejor que hablo O sea Una autoridad quizás No todo nos va a sobrar Un CTP de regeneración Este CTP de regeneración Puede ir mejor A Hulk O a Befisto quizás Pero Y este quizás O sea Te puedes ahorrar Un CTP de regeneración A eso es a lo que quiero llegar Te puedes ahorrar Un CTP de regeneración Una buena opción También sería Autoridad Yo le pienso equipar Así con autoridad La verdad Y bueno Nada Ya cumplimos Con tu Con 10 personajes Hulk Y Mephisto Estaban de más La verdad Pero nada Bueno Espero que te haya gustado El video Si es así Te invito a dejar Un buen like También te invito A suscribirte Y nada Si tienes alguna duda Puedes dejarla abajo En los comentarios Y si quieres que a ti Si A ti Te revise la cuenta Puedes dejarme abajo Tus comentarios 10 personajes Máximos A revisar Y Modalidad A la que vas A tu nick también Por si acaso Modalidad A la que vas Me refiero a temas Del PVP PV Esas dos modalidades Y nada Yo me despido Puedes dejarme abajo Puedes dejarme abajo Tenemos que ver Encontrarme